¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? Luego de un poco más de dos meses quiero hablarles por qué considero la MacBook Pro ya sea 14 y 16 pulgadas con procesador M.2 Pro o M.2 Max es una de las mejores herramientas de trabajo que uno puede tener en casa u oficina sobre todo si eres creador de contenido. ¡Vamos con el video! No hay duda que soy un usuario de las MacBook Pro es más, a partir del 2011, si más no recuerdo decidí hacer ese cambio debido a que veía que muchos creadores de contenido utilizaban las Mac y utilizaban Final Cut es ahí donde dije, bueno, vamos a hacer el cambio me va a costar un poco al inicio debido a que tengo que aprender a utilizar la nueva interfase, el nuevo sistema operativo y a la vez tengo que aprender del programa Final Cut y viendo algunos videos aprendí lo básico para empezar a editar mis videos pero desde ahí yo no he dado marcha atrás debido a que he estado satisfecho con los resultados y con lo que me puedo ofrecer estas máquinas no hay duda que hoy en día con las nuevas MacBook Pro ya sea de 14 pulgadas y 16 pulgadas con el nuevo procesador M.2 Pro y M.2 Max estos dispositivos o estas Mac son realmente una súper herramienta de trabajo al menos para mí ¿Por qué? Primero porque vamos a ver que son recontra rápidas sobre todo al momento de editar videos lo otro es que vamos a ver que la batería nos va a durar el día sin problema no voy a necesitar de conectar la MacBook Pro a la corriente sino que con la carga al 100% en la mañana tengo para poder trabajar sin problema la otra ventaja es que no va a generar ningún tipo de ruido para poder enfriar la Mac o sea, se mantiene en silencio muy de vez en cuando se va a activar el sistema de enfriamiento pero en mi caso no he visto de que suceda ello sino de que la máquina se mantiene en silencio entonces son algunas ventajas que vamos a tener con este producto junto con otras más que vamos aquí a hablarlas Los procesadores tanto el M.2 Pro como el M.2 Max son los procesadores más potentes que Apple ha presentado al mercado en las nuevas MacBook Pro uno va a poderlas configurar por ejemplo en el caso del procesador M.2 Max lo vamos a poder llevar a 12 núcleos CPU con hasta 38 núcleos GPU y cuando hablamos de memoria RAM vamos a poder llevar hasta 96 GB de memoria unificada este MacBook Pro en particular incluye el procesador M.2 Max vamos a tener aquí 64 GB de memoria unificada y 2 TB de memoria interna bajo estas especificaciones la MacBook Pro y 6 pulgadas es la ideal para mí debido a que el flujo de trabajo que yo tengo en el día a día que es la edición de video el proceso lo hace de una manera tan rápida que en el fondo me ahorra tiempo y para mí el tiempo es dinero como se dice y es una ventaja entonces esta herramienta de trabajo para mí es la ideal ahora va a depender mucho del flujo de trabajo que ustedes tienen para qué necesitan ustedes la MacBook para poder tomar la mejor decisión y adquirir la que consideran va a ser la ideal ¿por qué? porque puede ser que lo de ustedes sea simplemente la universidad o el colegio entonces una MacBook Air puede ser la ideal para ustedes si ustedes por ahí trabajan con lo que es edición de video pero es básico, no es tan tedioso entonces pueden irse por la MacBook Pro tal vez de 14 pulgadas con las especificaciones básicas entonces va a depender mucho de cuál es el flujo de trabajo y qué es lo que ustedes están buscando en una MacBook la pantalla es otro de los puntos que me agrada Apple lo llama Liquid Retina XDR es una pantalla de 6.2 pulgadas con 7.7 millones de pixeles con un pico máximo de brillantes de 1600 nits vamos a tener soporte de HDR y va a contar con hasta 10.216 mini LED dispuestos en 2.554 zonas de atenuación vamos a tener también ProMotion que como ustedes saben vamos a poder trabajar hasta 120 Hz frecuencia de actualización en esta pantalla entonces para mí no hay duda que Apple ha hecho excelente trabajo con la pantalla de las nuevas MacBook Pro sobre todo para trabajar en interiores como también en exteriores puertos, otro de los beneficios que vamos a tener en la MacBook Pro contamos con 3 puertos Thunderbolt 4 vamos a tener una entrada para el auricular de 3.5 milímetros vamos a contar con una ranura para una tarjeta SD cosa de que nosotros tanto lo pedíamos bueno, Apple incluido a partir de la generación anterior y vamos a tener también un puerto HMI que tiene soporte hasta un TV 8K a 60 Hz o pueden conectarlo también a monitores 4K entonces estamos viendo que realmente en cuanto a puertos hay MagSafe, no hay que olvidarnos de eso vamos a tener ahora MagSafe que aunque no lo utilizo mucho debido a que también vamos a utilizar los puertos Thunderbolt para poder cargar la MacBook Pro y fuera de ello también sabemos que la batería nos dura tanto de que no vamos a estar constantemente conectando o cargando la MacBook pero tenemos MagSafe que fue uno de los puntos que también muchos de nosotros estábamos reclamando pues se ha incluido en este nuevo producto ahora si lo tuyo es la videollamada porque andas en muchas reuniones y trabaja desde casa estamos hablando de que la MacBook Pro las nuevas MacBook Pro incluyen en lo que se refiere a micrófono tres micrófonos con calidad de estudio vamos a tener seis parlantes que incluyen cuatro woofers y dos tweeter y va a tener la capacidad de presentarnos especial audio sobre todo si están viendo películas ideal con la pantalla y con estos parlantes y finalmente vamos a contar con una cámara que es a 1080 para poder realizar por ejemplo lo que es FaceTime o videollamada es una cámara full HD y que nos va a presentar una excelente o les va a presentar una excelente calidad de imagen a aquellos que nos están viendo por el otro lado entonces estamos viendo que también en ese aspecto Apple nos presenta la nueva MacBook Pro con todos los equipos necesarios para poder realizar videos llamadas de calidad hablemos de ecosistema porque para mí ese es uno de los puntos más importantes y que en el fondo yo me beneficio mucho ¿por qué? porque trabajo mucho con el iPhone sobre todo al momento de grabar los V-Rolls de mis videos lo hago con el iPhone y al momento de transferir la data o transferir los videos lo hago por medio de AirDrop es una manera fácil y una manera recontra rápida para poder transferir de una manera muy sencilla tus videos a la Mac luego de ello vamos a poder por ejemplo contestar llamadas enviar mensajes directamente desde la Mac si no me encuentro disponible con mi dispositivo móvil a la mano vamos a ver de que las llamadas van a ingresar a mi Mac o va a ingresar al iPad o va a ingresar a mi Apple Watch entonces dentro de lo que es el ecosistema realmente trabaja muy bien mensajes es lo mismo podemos enviar mensajes desde tu Mac o desde tu iPad o sea, si alguien te envía vas a poderlo recibir desde el dispositivo que estás utilizando de Apple luego vamos a tener también lo que es los passwords o sea, todos mis passwords los manejo directamente con iCloud y al momento de utilizar mi huella dactilar si quiero ingresar a una página web o al banco lo voy a hacer de una manera segura directamente desde la Macbook Pro o desde el iPhone o desde mi iPad o sea, todos mis passwords están almacenados en esta cuenta de iCloud y puede ser utilizado en todos mis dispositivos de Apple para poder ingresar de una manera rápida y segura entonces para mí esas son ventajas que realmente valoro dentro de lo que es el ecosistema de Apple ya para finalizar las nuevas Macbook Pro 14 y 16 pulgadas procesador M.2 Pro M.2 Maxon excelentes herramientas de trabajo no solamente por el procesador o el nuevo procesador que es recontra rápido eficiente acá tenemos una pantalla que nos va a presentar una excelente calidad al momento de ver el contenido tenemos una batería que nos va a dar el día sino más del día sin problema vamos a contar con 6 parlantes vamos a tener special audio tres micrófonos con calidad de estudio una cámara full HD en fin tenemos diferentes puertos que nos va a permitir poder transferir data o poderlo conectar a ya sea una pantalla 4K utilizador 8K en fin o sea estamos viendo que tenemos un producto que es recontra completo sobre todo cuando hablo de ecosistema que para mí es uno de los puntos importantes porque yo utilizo los dispositivos de Apple y al poder conectarme o recibir llamadas o recibir mensajes en diferentes dispositivos es una de las ventajas como digo a veces yo estoy en la laptop no tengo mi celular recibo un mensaje recibo una llamada puedo hacerlo directamente desde la MacBook Pro entonces son como digo ventajas o podríamos decir de que cumple con todos los requisitos que yo busco en un dispositivo y considero que es recontra completo en muchos aspectos sobre todo si eres creador de contenido realmente es un maquinón ya saben yo voy a dejar los enlaces en la descripción en caso de que ustedes deseen saber más o estén interesados en este producto y este sería mi videito del día de hoy ya saben si les ha gustado me ha encantado no se olviden del video para arriba no se olviden de suscribirse a este canal mi nombre es José Tecno Fanatic y nos vemos en un próximo video chao